...media y baja tensión. Está en proceso ya de compra de materiales para poder llevar adelante la obra. Empezamos con la instalación de los eco-puntos en distintos lugares de la ciudad. Hay concretado ya al menos tres. Uno en el barrio 25 de Mayo, uno en el barrio Suyay, y ahora va a quedar inaugurado ya el que está en el barrio 1, que es el que vamos a inaugurar. Vamos a mostrar cómo funcionan los eco-puntos. ¿Cómo va a llamar la atención? Muchos ya les llamó la atención porque en realidad yo no traje de otro lugar. Entonces quería marcar la diferencia y va a marcar la diferencia en el sentido del funcionamiento. No están vistos en otros lugares. Sí hace a que sigamos contribuyendo en la mejora del medio ambiente, inclusive hacia el impacto visual, que es el arrojo de la basura en lugares que nos corresponden. Entonces, en tal sentido, vamos a trabajar mucho para construir cada día más a nuestro ambiente. Obviamente, en este trabajo que viene haciendo Marco, estamos esperando algunas maquinarias que fueron prometidas, las mismas que bajaron en este programa que les suministraron a Contra el COP. de un medio ambiente, yo creo que ya las vamos a tener para poder instalar todo el circuito ya en forma definitiva. Lo que es, se trabajó en Carla con toda la gente de turismo, que vienen siempre, esto de lo que es la recombinación de todos los plásticos, con muchos vecinos, con muchos presidentes de barrio, también no quiero dejar de mencionarlos, que han contribuido a que este proceso de lo que es el FIRRU, si no me equivoco a la concejal, lo podamos cumplir como corresponde.